La música nos corta la transmisión Ya se esta calmando, miro yo tu, no, ya se esta calmando o no, ay dios, peor va a estar ir subirse ahí bien, metía Voy a salir rodando la quinta vuelta ¡Hola, hola amigos! ¿Cómo están? Muy buenas tardes Los saludamos del día de hoy desde Manzatenango, Xuchitipeque, la tierra del calorcito Ya que como vieron ahí en el inicio de la transmisión estaba dando vueltas esta cosita que estaba comentando a Katy Cómo es que bajan vivas las personas desde el lugar turístico y ese lugar de atracción Bueno pues acá nos saludamos por supuesto, bienvenidas y bienvenidos a todos los que están ahí Les damos la más cordial invitación para que ahí nos compartan nuestra transmisión Y por supuesto les deje su like, ya que por acá vemos que, no sé, las que adoran mucho BTS han visto esa cosa Donde si te agarras, pues que bueno, si no pues ya te fuiste Mira hasta Marilyn Monroe aparece allá Marilyn Monroe Pobres personas dentro de esa cosa habrán querido no verse subir Para los que algún día quieren montarse en un helicóptero, los invito a que vengan a Mazatenango Aquí tenemos los distintos tipos de helicópteros como el más antiguo, el más innovador De todos los colores disponibles en morado, celeste, turquesa, un color dorado o naranja, dorado o morado Ahí está la elección de todos los amigos que nos están visualizando Por supuesto ahí tenemos también lo que es la atracción del Zipper, algo así le llaman esta atracción ¿Cómo se llama? Sí, pero algo así No estoy mal, se llama Zipper, es la atracción Vamos, vamos Qué elegancia la de pan Qué elegancia la de pan Voy a poner este plástico Les comento que aún no sabemos de qué hora van a empezar ahí los amigos a tocar O si va a ver marimba ahí Sí, mira, se llama Zipper Saluditos ahí a Isaac Alfredo que nos está visualizando, bienvenido Saludos especiales a la distancia amigo Saluditos también ahí a Producciones Chumil que se acaba de conectar con nosotros Por supuesto seguimos Vamos al gusanito Katy Cuántos likes para que nos vayamos a subir por ahí Comenten también Comenten si quieren que nos vayamos a subir al pulpo O si nos vamos, no, nos vamos a la oruga, al gusanito Bien, muy buenas tardes ahí para todos quienes ya se encuentran ahí conectados con nosotros A través de Costa 502 Es un gusto poder saludarles una vez más Bueno, en esta ocasión nos encontramos desde Mazatenango, Xuchitepeque En la feria carnaval Carnaval como de costumbre Acá todos los años se celebra Así que sean todos bienvenidos Sean todos bienvenidos y bienvenidas a una misión más a través de Costa 502 Acá como pueden observar hay distintos juegos técnicos Acá nos encontramos desde el campo la feria Así que Bueno, para nosotros es un gusto poderles llevar Siempre agradecimiento ahí a nuestro gentil patrocinio A nuestro patrocinador anónimo A nuestro patrocinador anónimo Siempre el agradecimiento ahí para todos ustedes también Que desde ya Ya se están reportando A través de nuestro en vivo Así que saludamos De esta manera Ahí estamos saludando ahí a Anthony Martínez Los patines Va a haber desfile hoy Dice No, no creo Porque los desfiles Inician en horas de la mañana En esta oportunidad En este momento No creo que va a haber desfile No creo Ahí para William Un osito para ti Un osito, gracias Ahí estamos saludando ahí por supuesto A Pascual Pascual a Isabela Ahí para noticias y eventos Desde el departamento de Jalapa Y el saludo cordial Es un gusto poderles saludar Bien va a haber desfile y dice Bueno, no estamos informados Chicas, chicos No estamos informados Pero vamos a tratar de informarnos Ya en su momento Ya en su momento estaremos ahí Brindándoles la información Así que Ahí el saludo cordial por supuesto Ahí estamos ¿Ah? Ahí estamos Pidiéndoles a cada uno de ustedes A que vayan ahí compartiendo Vayan compartiendo Ahí vayan compartiendo Comentando Dejándonos ahí su reacción por supuesto Así que El saludo por supuesto Para los amigos que son de Mazatenango Pues les informamos que ahorita Estamos aquí, Katy y yo en nuestra ignorancia Fíjense que no sabemos Dónde está O sea, qué zona es Por decirle Pero para los que son de Xuchitepeque O los que están cerca de Xuchitepeque Si no saben cómo venir Ahí en donde está el mercado Del centro El centro de Mazatenango El mercado Ahí usted suba Dónde están los busitos Y hay busitos que lo vienen a dar aquí Dónde está la feria Ahí el saludo cordial Ahí para Diego Zack Linda transmisión Ahí para Noticias y Eventos San José Muchísimas gracias Saluditos cordiales ahí Ahí estamos saludando ahí A Francisco Coahuachá El saludo cordial por supuesto Ya que él siempre Hace lo posible visualizarnos Así que el saludo cordial ahí Ahí estamos saludando ahí A Jonathan Top El saludo cordial Desde Villanueva Saluditos para ti Dice muchísimas gracias Muchas gracias De su parte igual Recibe ahí Un saludo Pero muy especial Aquí estamos saludando ahí A Mimi de Martínez Habrá desfile nocturno dice No sabemos cómo Ajá Como les estaba comentando En su momento estaremos Ahí brindándoles más información En este momento pues No estamos informadas Ahí estamos saludando por supuesto Ahí para Mike El saludo cordial Muchísimas gracias por la preferencia Muchas gracias Ahí estamos saludando ahí a Diego Santis Diego Santis ¿Cómo estamos Diego? Desde la distancia, desde la distancia De la aldea Tzucubal De la aldea Tzucubal Si no estoy mal Ahí el saludo cordial Ahí para Diego Cosco Linda transmisión Aquí estoy visualizando en Los Ángeles California Ahí el saludo cordial por supuesto Un fuertísimo abrazo Un fuertísimo abrazo ahí desde la distancia Muchísimas gracias por visualizarnos en esta oportunidad Comenten pues si quieren que nosotras, mi compañera y yo nos vayamos a un juego Comenten Pero no nos pidan subirnos al juego más extremo que hay en toda la peli Pero no nos pidan subir acá Como pueden observar ahí No nos pidan porque A la compañera le da miedo Bueno a mi también A nosotras nos da miedo subir en este uno En este uno Aquí si me animo con gusto a subir Es para niños No importa Esto no importa O nos vamos a los caballitos En el barco mejor No en este uno que vimos ahí Que es Ahí estamos saludando ahí a Florinda Carlos El saludo cordial Ahí también para Ahí para Maiko Ramírez El saludo ahí Maiko Ahí para Moisés Martínez Saludos y bendiciones desde Virginia Ahí el saludo cordial ahí desde la distancia Ahí estamos saludando también Ahí a Gerson Ambrosio A Noemi Ixtos El saludo cordial por supuesto Ahí estamos también saludando ahí a... Noemi Ixtos El saludo cordial por supuesto Ahí estamos también saludando ahí a... Noemi Ixtos No, no. Yo voy bien No 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 voy bien Ahí estamos saludando ahí a Rubén Gaelito desde Miami, Florida. Ahí un saludo coreano y desde la distancia. Muchísimas gracias por la preferencia. Ahí estamos saludando también a Sebastián, a Raúl Victoriano. Saluditos desde Nueva York. Feliz noche, dice, por ahí. Bueno, ahí el saludo coreano, por supuesto, desde Nueva York. Es un gusto poder saludarles a cada uno de ustedes. Desde allá vayan comentando, pues vayan comentando, vayan saludando, por supuesto. Vayan compartiendo, vayan ahí dejándonos su reacción. Ahí estamos agradeciendo, por supuesto. Por el apoyo de cada uno de ustedes. Ahí sí que voy a sentir que la camisa se la vuelve acá. Pero al subir nos da miedo. ¿Qué opinan ustedes? Al subir ya uno ya no siente nada de miedo. De hecho sí, yo recuerdo que me he subido una vez. Pero cuando era chiquita. Pero cuando era chiquita. No, 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 no. Ay Dios mío, Cati. Otra vez me volví a estar en un gran puro. Un infarto me voy a dar aquí. Ay mira, el hombre araña. Tompola. Se salió de su lugar. Quédate Tompola por acá. bien pues el ondara gracias si quieres tomate una foto con él pero saluda a nuestra audiencia saluda a la audiencia dale me ardo de verdad hay gente tan creativa capaz que de verdad está jalando ya valió ahí están amigos para todos los que quieran venir a tomarte una foto acá con el hombre araña representante de Tom Holland aquí anda en el carnaval de Mazatenango esperándonos bien atentos nos tomamos todos dale 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 adiós 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 y luego nos vamos a meter aquí al marzo vamos y el seguridad ay no yo no yo no ay ay no una fruta cambia la felicidad bueno amigos por acá vemos que tenemos los deliciosos elotitos locos ya que por acá en mazatenango hay una gran variedad de productos para comer para detectar para disfrutar hasta ahí la manzana encaramelada hay ahí para los que creen en blanca nieves vayan a favor de presentarse para que le lleven al novio para que le lleven al novio ahora es al revés ahora ya no me van a dar a mi para regalarle al novio por acá también tenemos unas deliciosas pizzas y por supuesto lo que nunca puede faltar en una fiera sería unas garnachas bien preparadas elote bueno pues aquí parece que vamos a solicitar un elote loco que precio tiene el elote loco ocho ocho decídase tu dime a mi tu dime a mi yo quiero unos churros porque mostramos eso para ver como esta déjame un momento nos da uno señor como preparan el delicioso elote uno de ocho ajá no se preocupe que sin su permiso no la vamos a enfocar si si con todo vamos a ver como nos preparan el el delicioso elote empezamos con una rica mayonesa no se que marca pero es mayonesa y después vamos con la tradicional salsa roja salsa dulce y de último a ver que que más le va a echar chile mostaza mostaza ay parece que acá ya no sonó tarzán por aquí un poquito y ahí le va a echar su respectivo queso ahí está sin más que decir ahí está su elotito catarina bien preparado para que usted lo va a disfrutar ya saben por si quieren venir acá están las amigas de deliciosas carnitas la delicia dice por acá pues ahí saben que las están nos están esperando para que venjamos a comprar por acá por supuesto ya que tenemos por acá las diferentes atracciones turísticas ya que aquí tenemos el tiro al blanco si uno tiene buena puntería se llevan su peluchito para la tóxica para para si por si no le regaló el 14 de febrero se lo va a regalar el día de mañana mi pregunta siempre fue que son esas casitas que hacen por acá bueno pues ahí vemos que la compañera catia ya comenzó a deleitar el elotito ya anda ahí con los labios llenos de mostaza y salsa por ahí ay dios hasta el zapato ya se embarró así que catia aquí le invito también a que pase a comer una pizza después del elote y a esa decisión suya cual quiere venir a deleitar o se quiere hacer un tatuejito por ahí y por supuesto para los que les encanta el licor la cervecería acá tenemos distintos tipos de bebidas alcoholizadas ya que tenemos el rancho desconocido la quinta peña y por supuesto sello de compadre hice por acá el pavo palvón imperial y crema de membrillo por supuesto ahí tenemos la deleitación de los distintos de los distintos acomodecimientos por ahí parece que llevemos a tocarlo sí está bien no creo pero bien por supuesto aquí tenemos elotes doña blanca dice por ahí así que por si usted se quiere hacer un tatuajito permanente también por aquí los hacen y aquí también tenemos piercings adornitos ahí para los dedos los respectivos anillos llaveros los licuados que nunca faltan entonces también tenemos esquites se me antoja un esquite mi estimada Katy que opina usted se me antoja un esquite le digo pero parece que se me antojo más un fresco de crema preguntemos que frescos venden por acá y que cuesta por supuesto aquí nunca puede faltar el respectivo joven que venden los vidrios templados bien ¿qué sabor tiene? ¿qué sabor tiene? ¿qué sabor tiene? ¿qué sabor tiene? de crema cada uno de crema para llevar bueno pues ahí ya nos pedimos un un fresquito de crema pues miren ala esa pizza se mira muy tentadora Katia miren recién salida del horno la porción de la pizza que cuesta miren miren la porción miren la porción miren la porción miren la cucha miren la porción madera chiquitas, mexicanos latinos pizza aqui vemos a las amigas de Tecate Light vamos a agarrar un poquito así que se cae la vuelta irme alника no voy a escribir sielect from California todo para inspirar 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 10 11 11 11 20 12 11 12 13 hacia abajo, hacia abajo y mueve la colita que señor lagar, le pica al señor este señor se puso a bailar ahí, comenzó a sacar sus pasos prohibidos mira ahí está el concurso del carnaval gracias y mira la mitad, afuera la blusita afuera la blusita uno, uno, uno y puede ser, puede ser, muévelo, muévelo afuera el botón afuera el botón abajo el pantalón abajo el pantalón que se lo baje, muévelo bajo a ver mira, tengo otro año, yo me voy a ver con mi gorrito y todo de veras, de verdad así me voy a ver con mi gorrito de chef quiero moverme, mi chef surfe ¡Ay! ¡Basta! 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 ¡Qué pases! ¡Pregúnenle las calaveras que van a estar! ¡Prepárense! ¡Vamos a mostrarles unas calaveras que me parecen mucho acá! ¡Ay! ¡Qué pecado! ¡Qué pecado! A las señoritas ahí les vamos a ir a presentar a sus ex novios Exhibidos por ahí Entramos Pero es del otro lado Ah! Es del lado de arriba Ahí ven donde te tenías que pegar a la rodilla Pero ahora una de dos posibilidades que pudieras pasar Uno, dos Bueno, ahí está Bueno, ahí está El novio de la primera No, no No, no Así no Así es pecado mi señora Kathy No, no 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 sé y aquí hay chile todavía aquí no dejan pasar o bien? me imagino que es aquí pegarla a la lata quisiéramos tirar ahí algunos tiros pero ya hemos intentado varias veces mejor ya no no tenemos buen pulso más que todo no tengo buen pulso pero para agarrar chanclado a mi hermano ahí sí en el bote de basura por favor hay rosca también y esas son dos de otro sabor de otro sabor no sé donde fue a ver una señora que andaba con un chihuahuita se lo pienso robar señora si usted está viendo esta transmisión cuida a su chihuahua porque ya lo watché ya los hemos sacado unos cocos empanizados chanclado 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 aquí está Katy ya te fuimos a traer tu coco para que lo disfrutes ahí ya fuimos a comprarle unos dulces ahí a Katy para que pueda disfrutar ahí a lo grande después de limpiarse la salsita después de limpiarse la salsita por supuesto y 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 esto si se vende y 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 nos gustaría invitarlos pero ustedes no están acá jajaja verdad bueno vamos a entrar acá al salón ahí es una exposición de exposiciones las entradas se paga pero no ha sido epicoso sentir como antes que me cae ayer jajaja y no sé voy a pagar y 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 Música yo no encontraba bote de basura ahí no quería dejarlo tirado vean ala Katy no te quieres perforar ahí la nariz no te quieres de casualidad perforar la nariz ala mira esas playeras son con luz ultravioleta ah nanaco son unisex mira esa playera de los 7 no hombre esa es la que tiene cachito y esta exagerada mira esta exagerada también no te diga la que tiene esos planitos alrededor mamá me compré esos movie movies son demasiado fuertes las imágenes para mi mismo la otra mira están así en estos zapatos los pero con el polo que hay ahorita en la aldea ya no dan ganas de ponerse esos zapatitos miren hasta de naruto hay por acá gracias 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 preguntes pregúntale ahí es, porcelante, porcelante, oferta de calzado, pregúntale calzado en oferta, calzado en oferta, porcelante, porcelante porcelante, porcelante, oferta de calzado, pregúntale, calzado en oferta miren, para los que son fanáticas de BTS ahí están hasta las de las BTS hay hasta patinetas de skateboard por acá que elegancia que porro bueno, vemos que por acá hay tatuajes por el momento no me quiero hacer nada tal vez dentro de unos añitos por el momento no me quiero sufrir tal vez en unos añitos pandora ala esas joyas y zancaras en todo sí, conseguimos sombrerito ay, para las que les gusta el cosmético ay, me miré pinta uñas pinta uñas pestañas de becerro aquí aquí pues tenemos pinta uñas transparente ahí la latita que no sé para qué es pero de algo pero de algo ha de servir que será que es que es que es que innovación que innovación ahí la lencería que innovación ahí la lencería se quiere poner bien chinita que es la Katy este es el famoso brillo de hadas ¿verdad? prefiero mi brillo natural y y te desde que te épí que te te par en Encontré mi buena suerte Yo dando un curso de maquillaje online Nos recibieron, nos recibieron con la mejor calidad, mira Cata No estos si son de mejor calidad, se miran más originales por decirlo porque los otros eran de una tela muy rala No, porque no te la gustaron No, porque no te lo queiram Si, si si no hubiera ville No, no te lo queiram No, que uno que vi No, pero se miran un poco más finos de los otros Pero los dos se miraban más De ligera calidad Así son las mías que tengo en la casa Ahora sí Tiene para bajar No, se aprieta el alma Pero estas son más elásticas Las otras son más, los que yo tengo son más gruesas O sea que nos estiramos Aquí está el cactus Por si usted no quiera ahorrar, es el desierto ¿Plantas reales o serán falsas? ¿Serán falsas o reales? ¿Tocan? ¿Son plantas de verdad? Te invito a que toques estas Están bonitas Gracias ¿Qué costarán? Yo necesito un pantalón de tela ¿Qué precios tienen los pantalones estos? No, no ¿Hm? 90, sale 90 ¿Será que hasta mañana todavía esto? No 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 y 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 aquí hay una perfumería mira tú y 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 aquí me voy de cabeza como la carolía en su concierto y me voy de cabeza como la carolía en su concierto y 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 no sé tú busque ahí bueno chicos el saludo con él por supuesto ahí para todos acá nos encontramos en el salón donde hay variedades de 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 ventas acá estamos buscando que comprar ustedes hace ratos estábamos ahí buscando sombreritos pero no no conseguimos no conseguimos pero hay un saludo ahí a francisco coge el saludo correal ahí para Manuel tamrista ahí desde los ángeles california y el saludo correal mi estimado amigo muchísimas gracias y gracias y gracias por estar ahí al pendiente y acá la compañera está buscando que comprar para el recuerdo ahí estamos saludando por supuesto a ver quién tenemos más por acá y sí está bonito a ver váyanse ahí saludando chicos vayan saludando que por acá saber yo no sé si sí no sé me siento que esto me está en una bota m ¿Cuántos vas a llevarte? ¿Cuántos vas a llevarte? Yo quiero una diadema, pero no es esto. Los que están ahí. ¿Esto? No. ¿Esto? ¿Algo así? ¿Los otros? De estos. ¿De estos los pequeños en negro? No. Muy bien. ¿Dónde está bonita? Es muy ancho. Muy chiquita quieres ver? ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo un mamito? Es igual. Es igual. Sí. ¿Cuál te vas a llevar acá? Yo no me decido Apúrate Yo no me decido Yo ya Yo ya sé que voy a Yo llevo acá Voy a saludar ¿Y a tú cuál te llevas? Saluditos ahí a todos los que nos están visualizando Gracias por estar aquí con nosotros conectados siempre Se le agradece su fiel sintonía acá en Producciones Costa 500 Ya que tenemos ahí el gusto de saludar al amigo Francisco Co Saluditos especiales de ahí el amigo que nos está comentando Saluditos por ahí también a Tana Maldonado Que por supuesto siempre ha estado conectada con nosotros Se le agradecemos Se fue a la compañía Tana Tana Y aquí por acá les andamos Mostrando aquí a las Amigas que por acá nos venden Las hermosas joyitas tradicionales de Guatemala Y aquí a Francisco dice Te quiero mucho Cata Dice por acá Acá andas saludando a la amiga Y aquí vemos por acá que hay Diferentes estilos de collares Por acá Desde los más tradicionales Hasta el más escandaloso Y aquí vemos que hay una variedad De collares Mira esta Katy Está hermoso para adornar Y esta que costará Están bien elegantes ahí Las joyas Mira esto Para casarse Esto está bonito De veras Esto está planeando Para matrimonio Se queda como la joya Bueno pues amigos Ahí vamos a ir a Buscar algo Algo para 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 Cenar aquí con la compañera Y colocarle la respectiva De ademas Así No sé Sí Eso se tiene que quedar abajo Por eso Abajo del carril Pero así En fresas Ajá Me agradecería Que agarres Me agarres Ahí está bien apretado No me lo apretas Es duro Aunque quiero apretar El alma Esto está saliendo A ver A ver Si no me lo vi Tereza Tereza Agármelo Tereza no quiero que te amarres un pelo por ahí ahora sí, solo arreglate aquí la frente ¿listo? ay, me mando ahí bueno pues, es una pasada bueno pues, vemos que esta es la salida acá del centro turístico por ejemplo Katy ya nos va ¿dónde? permiso feliz noche bueno pues, ya salimos ahí del lugar donde nos encontrábamos por ahí metidas Katy después de un largo viaje ya nos cansamos bueno pues acá Katy, al final ¿qué? ¿vamos al gusano o no? el gusano ¿te animo? ¿yo sí te animas? me animo con todas las fuerzas del universo que existen y si pego un grito ahí que alguien me dé un cuento bueno ahí estamos saludando ahí a Alberto Pérez el saludo coreano ahí para Manuel Tamrista el saludo coreano ahí desde Los Ángeles, California bendiciones que la pasen bien dice muchas gracias gracias ahí ahí estamos saludando también a Francisco Cojuarcha también el saludo coreano el saludo coreano muchas gracias de su parte también ahí siempre los llevamos ya lo vi ahí para Sebastián Cocón Sebastián Cocón el saludo coreano también muchísimas gracias por la preferencia ahí estamos también saludando ahí a Manuel Gómez desde Houston desde Houston el saludo coreano ahí desde la distancia ahí estamos también saludando ahí a Francisco Cojuachia hola Francisco ¿cómo estamos? ¿cómo estamos? esperando que todos ustedes se encuentren muy bien se encuentren muy bien ahí disfrutando por supuesto esta transmisión ya sea con los amigos con los familiares ahí el saludo coreano por supuesto ahí estamos saludando ahí a Oliver Penis saluditos coreales ahí el saludo coreal también para Axel aquí hay muchos ladrones gracias ahí para Axel López Axel López el saludo coreal también ahí para Axel que nos visualiza desde Los Ángeles California ahí estamos saludando también a Juan buenas tardes una transmisión aquí viendo desde San Andrés ahí el saludo coreal por supuesto a las personitas lindas desde San Andrés es un gusto poderles saludar en esta oportunidad para Pedro Adolfo para Baluch Vicario desde ahí el saludo coreal ahí para Pedro Adolfo mi pueblo Mazatenango dice por acá bueno ahí el saludo coreal donde quiera que nos esté visualizando ahí para Timoteo por las buenas noches saludos desde TNC columna dice por acá bueno ahí el saludo coreal ahí para Levi Joan el saludo coreal que bonita transmisión dice muchísimas gracias gracias ahí para Edwin Tum desde Houston para Luis O. López muchos recuerdos saluditos coreales ahí para Luis a ver ahí estamos también saludando ahí a Ramírez Cotí la tónica dice por acá bueno pues ahí el saludo coreal el saludo coreal por supuesto bueno chicos me parece que ya nos pasamos a retirar porque acá es es bien peligroso según nos informan por acá está llorando porque bueno ahí estamos entonces chicos creo creo que nos pasamos a retirar ustedes porque acá sí como ustedes pueden observar ahí están acá mucha gente mucha sedumbre de gente acá se encuentran por supuesto y sí es un poco peligroso ahí para Felicity saluditos coreales para Brian David los saludos el saludo coreal por supuesto ahí para Alberto Pérez el saludo coreal el saludo coreal muchas gracias muchísimas gracias ahí chicos por acompañarnos en esta oportunidad disculpe señor no tenga pena ahí el saludo coreal ahí para Francisco Zaquila hola chicas hermanos siempre se me cuidan no las no las vayan a robar saludos a la a la larga distancia dice por acá bueno ahí el saludo coreal el saludo coreal por supuesto por supuesto pregúntale bueno el saludo coreal por supuesto ahí bueno ahí en el estadio en el estadio bueno según nos informan que en el estadio de Mazatenango a partir de 7 que ahora sí iniciarán con el conciertazo de las los tres artistas que hoy van a van a llegar acá en el estadio de Mazatenango ahí hoy Montana a Big Boy y a Elvis Crespo Elvis Crespo lo único que no sabemos no estamos informadas sobre sobre los boletos sobre la entrada cuánto se tendría que pagar ahí la entrada no sabemos no sabemos pero ahí la invitación para que ustedes si tienen esa oportunidad de venir directamente acá desde Mazatenango Xuchitepeque ellos iniciarán a partir de 7 según nos están informando a partir de 7 estarán ahí iniciando con el concierto así que ahí la invitación por supuesto ya que acá en Mazatenango nos encontramos directamente como todos los años como de costumbre acá se celebra de una manera muy especial el carnaval 2023 o sea todos los años se celebra así que la invitación para que ustedes puedan venir acá directamente a char le dices ajá bueno ahí ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Chalino Sánchez, el saludo boreal también para Tambis Huachiac, para Francisco, el saludo boreal por supuesto, pero muy especial. Entonces, ¿qué hacen? Un saludo, un saludo. Vayamos a dolar, gente. ¿Qué hay? No, no, no. A mi cupo de todo era una tienda. No, 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 no. ¿Qué hay? vamos a comer por eso que estoy haciendo si te me pregunto si porque no comí nada de molestado ya no hay nada ya no hay nada démonos bueno chicos nos pasamos a retirar bueno chicos me parece que ya nos pasamos a retirar así que fue un gusto llevarles los pormenores de esta feria que se está llevando a cabo en Mazatenango, Xuchitepec acá nos encontramos como ustedes pueden observar la verdad el ambiente muy muy calidad muy calidad vean pues la cantante vean que sonrido y hasta cuando caminas yo te adoro vida mía yo te adoro vida mía yo te adoro vida mía yo te adoro para las parejitas que están ahí esa noche bienvenidos bienvenidos vamos a ver qué más tenemos por ahí y con qué otra nos vamos señora potra muchas gracias muchas gracias nunca falta nunca falta el que se ve vamos a irnos con un poco de la audiencia esta hora vamos a irnos con un poco bienvenidos agarraduras somos ganchería para los que se ve que se ve así no 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 de tener un reino de un descarillo sitio encantador donde acariciaste deprimen el amor cuando yo me vaya yo no soy grado de doy mi reta i y 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 No voy a ir a ser niña puestana, no seas ingrata, sabes no escuchar mi serenata, la serenata del ser que te adoras, no ves que te ofre por tu alma llora. Te voy a ir a compasar, te voy a pedirme yo al canto. Y llora. Tiene porte y elegancia, tiene porte y elegancia, eso es lo que importa, para pegar gritos. Cual de los amantes sufre más pena, el de que se va, o el de que se queda, el de que se queda, se queda llorando, y el de que se va, se va suspirando. No voy a ir a ser niña puestana, no seas ingrata, sabes no escuchar mi serenata, la serenata del ser que te adora, no se quiere, hasta se llora. Y con sentimiento, y venida familia, y a todos los que nos dijeron buena noche, y somos la mixería floril. Bueno, gracias, gracias, Miguel, venida. Gracias a pasar un súper bien, ma teniendo la mixería floril. Seguimos con nuestro consejero. Vamos, me voy prensa. Y yo no sé quién pierde más. Ella está despedida Junto a mí no está en su vida Pero hay tu unión hacia atrás De alguien que te adoro Que te ofrecí mi cosa Te dijo cosas hermosas Y unas rosas te mando Nos vamos a dar narices La panda en New York Si yo no, Dios que feliz Si yo no, Dios que feliz No me digas No me digas Con lo que yo a ti decir Veas que la felicidad No se compran los billetes Bajar un amor Y desato lo que yo a ti decir Bueno pues chicos Agradecemos ahí La confianza Acá con la compañera Katy Le agradecemos mucho Que se haya conectado acá con nosotros Y haya disfrutado acá de la feria Mazateca del carnaval de Chichitepec Así que me despido de ustedes Su servidora Mari Bueno chicos Nos pasamos a retirar Fue un gusto poderles saludar En esta ocasión De poderle difundir esta feria de carnaval Así que fue un gusto poderles saludar En esta oportunidad de la noche del día Sábado, sábado fin de semana Estamos señores y señoras Así que nos pasamos a retirar Muchísimas gracias por acompañarnos Muchas gracias por compartir Por reaccionar Por saludarnos en esta oportunidad Fue un gusto Recuerden que nuestros horarios Son los días Miércoles, viernes y sábado A partir de 6 Así que No decimos adiós Sino que hasta en una próxima Así que bendiciones para todos Muchos éxitos Bendiciones, bendiciones Que pasen Feliz noche